Aviso anticipado sobre sustitución de moneda oficial para XD y colectibles, coleccionables Como anunciamos con anticipación la moneda oficial para XD intercambio por dracos y coleccionables se cambiará de draco a aidra Una vez que la cantidad total acumulada de aidra refinado alcance un millón Vamos por parte, vamos por parte, primero y antes que nada hay mantenimiento el 10 de febrero Ahora no sé si va a afectar el juego, es decir, no sé si nos van a desconectar a nosotros o solamente esta parte Supongo que van a desconectar todos, supongo Tenemos 764.000 aidras 764.000 aidras Esto significa que acá en el XD para comprar armas, estos materiales y el colectibles Esta parte de acá va a costar aidra, no va a costar más dracos El momento que se alcance el millón acá Que falta muy poco Va a empezar a utilizarse aidras Vamos a seguir leyendo porque A ver, gracias al apoyo Inquebrantable, dragonal, interés, mil cuatro Cantidad acumulada de aidra Refinado alcanzó un millón antes de lo que esperábamos Y vamos a proceder con la ¡Alcanzó! ¿Pero por qué dice 700.000 allí? Ah, la sustitución de la moneda hasta el 10 de febrero Ok, el 10 de febrero viene el mantenimiento Ah, entiendo, pero allí dice 760 No entiendo Porque acá dice 700 Bueno, capaz que ya alcanzaron un millón Pero retiraron cierta cantidad capaz No dice la hora No dice la hora Supongo que el mantenimiento va a ser solo para la página Y bueno, creo que acá ya habían mencionado esto ¿Ustedes sabían de este detalle? Ah, 700.000 están estaqueados Ok, ok, ok Bien, bien, 700.000 estaqueados Yo confundía eso con los refinados Bien Pero más allá de que hayan superado el millón Después del mantenimiento No pueden utilizar dracos en XD Y tener cambio ¿Ustedes sabían de esto? ¿Ustedes estaban enterados de esto? Después del mantenimiento Ok, además Los datos existentes Y todos los artículos Cuyo precio registrado con dracos Se eliminarán automáticamente A través del mantenimiento Por lo que recomendamos cancelar los artículos registrados Cancelen si ustedes pusieron a la venta alguna cosa ¿Eh? Cuferricno Esto va a premiar al jugador Que avance en el juego Ya está Subiendo la conquista Vas a tener que jugar al juego Vas a tener que jugar al juego Sin duda alguna Es jugar y ganar Que es lo que ellos quieren hacer Obligarte para ganar Al sacar el draco Creo que va a bajar muchísimo Meritocracia Me parece justo Me parece justo Me parece justo Por quien avanza Muy justo de hecho Tengo la impresión Que va a bajar bastante el draco Va a quedar más costoso Sacar por solamente darksteel Y tengo la impresión Que definitivamente Se van a extinguir muchos mineros Porque imaginate Al no poder usarse el draco Con los objetos Me da la impresión De que Vamos a tener menos utilidad Para el draco Por ende baja el precio del draco Puede que sube el precio del hydra Pero igual va a existir un equilibrio Porque la gente va a seguir quemando Dracos por hydra Entonces vamos a ver que ocurre Vamos a ver que ocurre Esto Se me hace bastante interesante Bueno entonces La moneda oficial para el EXD Y los colectivos Va a ser el hydra El hydra Cuidado con los artículos Que ustedes tengan en la venta Esta actualización Va a ser el día de hoy Básicamente Porque ustedes No se olviden que En Corea Están más adelantados Por lo general Las actualizaciones Son el día antes De la fecha que ponen Es decir La actualización Es el día 10 Pero la actualización Se va a dar el 9 Así que nada Yo lo que puedo decirles Cuidado con eso Porque no sé Que puede pasar Si vos tenés un objeto En la venta Me parece que Es una manera De premiar El jugador Que avanzó Me gustaría saber Qué es lo que Ustedes opinan Acá en la caja Comentarios Y nada Yo no sabía de esto Hace 9 horas Publicaron 90 horas Que publicaron Esto Ya hace casi Un día Pocas personas Vieron esto En comparación A las demás cosas Ay puta madre Y nada O sea Sinceramente No sé Si arreglaron Todo Porque Estaban los bugs Anteriormente Se vienen Jueguitos nuevos Hace un rato Estábamos mirando Uno de los juegos Que van a venir Por la parte De Wemix Está interesante El juego Es un juego La verdad Y nada Una pregunta Para los que tenían NFT Si se cambiaron De server ¿Tienen su NFT O no? Porque muchos Realmente quedaron Con su NFT En el limbo Literal Perdieron plata Bueno Era esto Yo quiero saber Que es lo que opinan Todos ustedes Porque yo estoy WTF No sabía de esto Yo no sé Si ustedes sabían Yo no sé Si ellos avisaron Estaba especificada Alguna parte Y no leí Así que nada Espero sus comentarios